¡Hola amigos! Hoy estamos en el parque de nieve de Pin y Pon para jugar a un juego de Pin y Pon Kita y Pon muy especial. ¡Vamos! ¡Mirad! Viene con patines y gafas de esquiar. ¡Vamos a hacer un Kita y Pon! ¡Fuera gafas y pelo nuevo! ¡Estos pantalones! ¡Uy! ¡Le falta algo! ¡Esquíes! ¡Faz! ¡Fun! ¡Faz! ¡Fun! ¡Otro Kita y Pon! ¡Venga! Quitamos esto con trencitas y gafas de sol para la nieve. ¡Le vamos a cambiar toda la ropa! ¡Le cambiamos el complemento por una bola de nieve naranja y snowboard! ¡Fuaz! 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 ¡Vamos a ponerle un gorrito! ¡Ahí vamos! ¡Monísima! ¡Quita y Pon! ¡Y un patinete del parque de nieve! ¡Fum! 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 ¡Le quitamos esto y esto! ¡Y le ponemos bufanda! ¡Y este pelo rosa tan chulo con trenzas! ¡Complemento! ¡Y esta va en moto de nieve! ¡Con remolque! ¡Mola, eh! ¡Venga! ¡Otro Kita y Pon! ¡Otras trencitas! ¡Este conjunto tan cuqui! ¡Con bolso! ¡A ver en qué vuelve! ¡Wala! ¡Un Segway! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Los Pin y Pon tienen de todo! ¡Otro Kita y Pon! ¡Este pelo con gorro de nieve y moños! ¡Estos pantalones! ¡Qué vehículo traerá! ¡El coche de nieve de Pin y Pon! ¡Con su remolque y todo! ¡Esto sí! ¡Claro! ¡Pipi! ¡Hala! ¡Qué bien va! ¡Ahora le ponemos... ¡Este jersey con guantes! ¡Y este bolsito! ¡Mirad! ¡Nos dice adiós! ¡Oye! ¡Que vuelve en moto! ¡Qué tía! ¡Si va en moto tiene que llevar casco! ¡Arreglado! ¡Ahora sí! ¡Brum! 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 ¡Ah! ¡Un dragón! ¡Está loquísima! ¡Mira cómo huela! ¡Hola, dragoncito! ¡Habrá que ponerla a juego! ¡Le ponemos pelo de reina mágica de Pin y Pon! ¡Va! ¡Y en vez de bolso! ¡Un cetro mágico! ¡Perfecta para el dragón! ¡Adiós, dragoncito! ¿Qué es esto? ¡Un carruaje mágico de sirenas! Pues habrá que ponerla aún más reina y aún más mágica El vestido es mágico, lo ponemos así, por ejemplo Toma el cetro, reina A ver con qué vuelve ¡Hala! ¡El carruaje de reinas mágicas de Pin y Pon! A ver, que igual esta reina tiene frío Vamos a cambiarla un poquito El pelo rosa, que me gusta a mí ¡Tiene frío! Me quedo con la falda Le pongo esto Un bolsito Y mira que bien ¡Calentita! ¡Ay! Pero esto ahora no pega No pega a nada Pues estos pantalones ¡Uy! Y el bolsito Y por si hace más frío Este gorro Le ponemos el gorro primero Y luego las trenzas Así y así ¿Más frío? Pues bufanda Y ahora a ver con qué se quiere ir Con patines de hielo Con patinete del parque de nieve En moto de nieve O en el coche de nieve En Segway O en moto En dragón En carruaje mágico de sirenas En el carruaje de las reinas mágicas A ver, ¿con qué te quieres ir? Me quiero ir en patines ¡Ah! Pues vale Muy sencillita ¡Adiós! PINI PON PINI PON